Necropsia del caballo. Apertura de la cavidad bucal. Se incide sobre la cavidad bucal para la extracción de la lengua. Apertura de la cavidad bucal. Se incide la cavidad bucal con dos cortes paralelos a la rama interna de la mandíbula para seccionar las paredes laterales de la lengua y su extracción introduciendo los dedos de la mano y sacando la porción libre de la misma. Para la extracción del aparato cardiorespiratorio es preciso cortar el hueso yóides y el paladar blando. Traccionando hacia atrás se pone de manifiesto la glándula tiroides. El cuchillo señala la glándula tiroides que se encuentra a ambos lados de la tráquea cerca de la leringe. Luego se continúa traccionando y cortando la inserción de la tráquea y el esófago hasta la porción ventral del cuello. Extracción de los órganos torácicos. La cavidad torácica se abre después de quitar la musculatura superior de la pared costal por las uniones costocondrales de ambos lados. En caballos colocados en decúbito lateral se retira la pared costal completa. Todo el área remarcada con rojo. Y para ello se separan las articulaciones costoexternales y costovertebrales. Los cortes por las uniones costocondrales se realizan desde la primera a la última costilla. Levantando finalmente el esternón. Y de esta manera se muestra la posición de los órganos de la cavidad torácica. Tras lo cual se cortan las adherencias de tráquea y esófago. Se incide a ambos lados de la entrada de la cavidad torácica traccionando en dirección caudal y cortando las adherencias extrae todo el paquete.